A pesar de ser un deportista experimentado, lamentablemente perdió la vida en Domuyo, un andinista y hay un operativo intenso para poder rescatar el cuerpo. ¿Cómo estás Manuel? Buenas tardes Carla, buenas tardes a todos. Un joven de 33 años que perdió la vida en la provincia de Neuquén, tratando de escalar lo que es el volcán Domuyo, se encuentra en el norte de la provincia de este volcán, que servía como entrenamiento para este andinista que buscaba luego continuar con su actividad deportiva. Trascendió que era parte de un grupo y uno de los sobrevivientes fue el que dio aviso a las autoridades policiales que movilizaron y motorizaron lo que era el operativo de rescate luego de justamente que quedara en el volcán, en realidad que cayera dentro de una grieta en el volcán. El Domuyo es el punto más alto de la cordillera de los Andes en la Patagonia, tiene 4.700 metros sobre el nivel del mar, decíamos está ubicado al norte, al noroeste de la provincia de Neuquén, es decir, más al norte incluso que la ciudad de Chosmalal. Y como decíamos, bueno, en este caso este joven, llamado Diego Larraburu, cayó en una grieta, cayó por 400 metros en una grieta. Y la información de último momento indica que acaban de rescatar el cuerpo, ¿no? Después de intensa tarea por parte de Defensa Civil y demás, uno de los compañeros pudo bajar y avisar sobre esta situación, imagínense lo que tuvo que vivir, ¿no? Ver a su compañero en esa situación y, bueno, acabó. No podía hacer nada. No podía hacer absolutamente nada. Era, digamos, este accidente se da a los 3.800 metros de altura y este joven cae 400 metros dentro de una grieta. Es decir, realmente el que estaba con él no podía hacer nada en ese momento más que salir a buscar la ayuda para que pudiera ser rescatado. Finalmente, bueno, como bien decías, Carla, rescatan y logran encontrar este cuerpo que terminó perdiendo la vida dentro de lo que era una actividad deportiva como la subida, en este caso, al volcán Domuyo. Bueno, ahí está la foto de último momento donde, con mucho dolor, ¿no? Los amigos, sus compañeros de esta aventura están en el lugar en el momento que rescatan el cuerpo.